¿Sabe el número de becas? Va a depender, o sea, necesitan ser beneficiarios de la familia Prospera. O sea, todos los muchachos que vienen de la familia Prospera se van a beneficiar más, la familia va a seguir con su beca y el muchacho... Es un apoyo adicional. Es un apoyo adicional. ¿De cuánto viene siendo el apoyo? Vas a entre 700 mil pesos al mes por 10 meses. Durante 10 meses. ¿Esta es la primera vez que se entrega? Esta es la primera vez que se va a entregar este tipo de becas. ¿Y con eso cierra el año? Con eso cerramos el año. Bueno, está pendiente el pago de este semestre de la beca de manutención, que ya está el recurso y que en estos meses se va a llegar. Ahí es un monto mayor. Ahí es un monto mayor. Aproximadamente, pues, estábamos hablando de que el Corrimio del Estado aportó 19 millones y la Federación entre 19. y ese es el monto que se va a realizar en este año. Entonces, estábamos. Estoy fuerte, vale. Por aquí.